El pasado 14 de marzo tuvimos la tristeza de que falleció Stephen Hawking. ¿Quién no conoce ese gran físico? Y para celebrar su vida, para celebrar todo lo que nos dio a la humanidad, vamos a entrevistar a Hernando Quevedo. Es un físico nuclear de la UNAM, un investigador que tiene estudios muy importantes en varios países del mundo y sobre todo que se ha especializado precisamente en las teorías que Stephen Hawking nos acercó, su cuestionamiento o su aportación sobre la teoría de la relatividad de Einstein y el estudio de los agujeros negros. No tiene pierde, escuchémoslo. Yo creo que la importancia de Stephen Hawking para la ciencia tiene dos aspectos. Uno, el aspecto puramente teórico en el que él logró establecer ciertos teoremas, ciertos postulados, que hoy en día los consideramos como algo muy importante en la física teórica, sobre todo en la relatividad general. Esa yo diría que es su aportación número uno. En segundo lugar es su aportación como divulgador de la ciencia. Definitivamente nadie lo ha hecho hasta el momento tan bien como él, a través de sus libros, a través de sus contribuciones, incluso en películas. Él fue una persona que a pesar de su enfermedad logró establecer algo que quizás nunca se había hecho antes y es darse cuenta de que el científico es un ser humano. Él logró llevar esto hasta las masas en todo el mundo y creo que podríamos decir que más del 80% de la población mundial conoce a Stephen Hawking. Quizás un 90% conozca a Einstein, pero el segundo definitivamente en este momento es Stephen Hawking. Einstein aportó, fue el fundador de la teoría de la relatividad, que consta de dos partes, la parte especial y la parte general. Hawking lo que hizo fue profundizar mucho más en la teoría general de la relatividad. Un agujero negro es simplemente una distribución de masa, me refiero a algo así como el Sol, algo así como la Tierra, que está concentrada en un volumen muy pequeño. Por ejemplo, tomemos la Tierra. La Tierra tiene un radio de varios miles de kilómetros. Supongamos que de alguna manera logramos que la Tierra se concentre en una esfera de un radio de un centímetro. Es mucho más pequeño que varios miles de kilómetros. En ese momento la Tierra se convierte en un agujero negro. Entonces, no es tan complicado el asunto. Lo que pasa es que el tamaño de un agujero negro es muy pequeño en comparación con su masa. Y eso obviamente crea efectos que no se conocían antes dentro de la teoría de la gravitación. Y eso se llegó a establecer bastante bien, aunque hoy en día hay muchos problemas todavía que no entendemos allí. Pero las bases de lo que es un agujero negro, de la física, los agujeros negros, la entendemos hoy en día. Hay ciertas cosas que no se pueden violar en la naturaleza. Una de esas cosas que no se pueden violar es la cantidad de información que existe en un objeto, en una masa, en cualquier cosa que haya en la naturaleza. Se le puede asociar cierto grado de información. Ahora imaginemos lo siguiente. Yo tomo cualquier tipo de información. Una naranja, la voy a tomar. Una naranja tiene información. La voy a arrojar a un agujero negro. Pues, ¿qué pasa? La naranja cayó al agujero negro y se fue al agujero negro con toda su información. Para decirlo en otros términos que quizás todos entendemos a partir de nuestros cursos de la escuela en física, donde se dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí la energía de la naranja se destruyó. Entonces, algo, algo está mal allí. Si entendemos bien un agujero negro, vamos a entender mejor nuestra Vía Láctea, vamos a entender mejor nuestro sistema planetario, vamos a entender mejor nuestra Tierra y nos vamos a entender mejores a nosotros mismos. Todos hemos oído hablar del universo, lo conocemos, lo vemos. El universo en 1998 estaba hecho de ciertos componentes. Nuestro universo partió del Big Bang, eso también lo predijo Hawking, por cierto, partió de una gran explosión, comienza a expandirse y cada vez se expande más lentamente. Eso era el universo en 1998. A partir de 1998, gracias a las observaciones, se dedujo que el universo no se expande cada vez más lentamente, sino cada vez más rápidamente, todo lo contrario de lo que pensábamos y asegurábamos todos los físicos en nuestros cursos de cosmología. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues cambiar completamente lo que pensábamos, cambiar la teoría, cambiar la teoría de Einstein. Hoy en día la cambiamos, es la única manera de explicar eso que se ve en el universo. Entonces, sí, la física teórica se basa obviamente en las observaciones. Y si una observación nos dice que una teoría no está funcionando mal, y aquí me refiero a la que yo creo es la mejor de las teorías, que es la teoría de Einstein. Si la teoría de Einstein no funciona bien, la tenemos que cambiar. Hay una gran diferencia entre lo que llamamos el mundo cuántico y el mundo clásico. Muy a grosso modo se puede decir lo siguiente, El mundo clásico es el que describimos con cierta parte de la física y nos explica aquello que sí podemos detectar mediante nuestros ojos. Por ejemplo, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Hay una teoría, que es la teoría de la gravitación, que dice eso. Describe, ¿por qué llueve? Eso se describe mediante ciertas leyes que conocemos como clásicas. Se puede decir que son las leyes del macromundo, donde macro es todo aquello que podemos ver con nuestros ojos. Pero hay muchas cosas que no podemos ver a simple vista. Necesitamos microscopios especiales para ver, por ejemplo, un átomo. Resulta que cuando pudimos ver los átomos, nos dimos cuenta de que la física es muy diferente. Las leyes de la física que conocemos en el macromundo, que son clásicas, les llamamos clásicas, son muy diferentes a las leyes de la física del micromundo. El tiempo es una dimensión en la que vivimos que es completamente abstracta. Realmente no es tan importante qué es lo que significa el tiempo. Lo importante es cómo se mide. Todos sabemos medir el tiempo con nuestros relojes. Resulta que cuando uno mide el tiempo, bajo ciertas circunstancias, y esas circunstancias son el movimiento, entonces el tiempo deja de ser algo absoluto. Por ejemplo, si yo en este momento estoy midiendo el tiempo de algún proceso en la naturaleza con mi reloj, tengo acá, y un señor pasa por el frente en un coche y está midiendo el mismo proceso con su reloj, resulta que su tiempo es diferente al mío. A eso me refiero, que no es un concepto absoluto. Lo que para una persona algo puede durar un segundo, para otra persona, para otro reloj, puede durar una cantidad infinita de tiempo. Eso, por ejemplo, en el caso de agujeros negros, se sabe que moverse en cierta región cerca de un agujero negro implica una cantidad infinita de tiempo para alguien que está muy lejos, como yo. Entonces, el tiempo desde esa perspectiva es algo que dependa de quien lo mida y de la manera en que uno se acerque al método de medición del tiempo. Hoy en día creemos, y podemos demostrarlo también, que el universo se generó a partir del Big Bang, famoso Big Bang, la gran explosión, que consiste más o menos en lo siguiente. Se supone, de acuerdo a la teoría de la relatividad que creó Einstein y ayudó a fomentar y ayudó a formular mejor Hawking, que nuestro universo se encontraba hace aproximadamente 13 mil.7 millones de años, se encontraba en todo localizado en un espacio muy pequeño. Decimos que es un punto. Entonces, imaginémonos, todo lo que vemos en nuestro universo, todo localizado en un punto. Significa que la masa era muy grande, concentrada en un volumen muy pequeño, por lo mismo una densidad que decimos que era grandísima, infinita. Entonces, de repente, y no sabemos cómo, esa masa concentrada en ese punto explotó. Eso es el Big Bang. A partir de esa explosión, el universo comenzó a evolucionar, comenzó a expandirse. Desde que explotó ese punto, con toda la masa del universo dentro, hasta el día de hoy, han transcurrido 13.7, 13.8 mil millones de años. Y es así como entendemos nosotros el origen del universo. Pues veamos cómo Stephen Hawking realmente ha sido un hombre vital para la humanidad y lo hizo en medio de una discapacidad tremenda por una enfermedad que le paralizó literalmente todo el cuerpo. No obstante, tener grandes limitaciones, su mente salió de la Tierra y cursó todo el universo para traernos muchísima enseñanza. Esto quiere decir que nunca debemos de juzgar absolutamente a nadie por cualquier tipo de discapacidad, porque lo importante es lo que traemos dentro. Definitivamente, Hawking ha sido, lo era hasta hace un par de semanas, el mejor divulgador de la ciencia. Yo diría que ha existido. Él tuvo un problema, una enfermedad realmente trágica, espeluznante, que lo mantuvo pegado a una silla de ruedas durante la mayor parte de su vida. Eso, por una parte, le sirvió para dedicar todo su esfuerzo, y su esfuerzo me refiero a su cerebro, que era lo único que funcionaba, en algo que a él le diera placer. A él le daba placer la física, trabajó en la física hasta cuando pudo, después se dedicó a tomar esa física y explicársela a todo el mundo. Los libros que él escribió, estoy seguro que se van a publicar dentro de 500 años, y la gente común y corriente los va a leer. Él tuvo esa gran capacidad de tomar cosas difíciles, que nosotros por lo común manejamos con idiomas abstractos, matemáticos, y explicarla para el público común y corriente. Bueno, él, quizás debido también a su enfermedad, llamó mucho la atención inmediatamente. Ningún físico teórico ha llamado tanto la atención como él en el mundo moderno. Eso le permitió, y además por ser una persona con el carácter que tenía, que a pesar de sus problemas serios de salud, mantenía un humor que a muchos les causaba incluso envidia. Entonces, eso se prestó, su personalidad se prestó para que él mismo actuara en películas de Big Bang Theory, es muy famosa, ahí él actuó en varias ocasiones, se han hecho dibujos animados, teniendo en cuenta la figura de Hawking, hay videojuegos también, teniendo en cuenta la figura de Hawking. Yo pienso que eso, ante todo, se debió a su personalidad. Él se prestó a todo eso. Él, creo yo, estaba convencido que el actuar como tal, prestarse a todo eso, le iba a servir a él y a la ciencia. Una cosa bien importante de Stephen Hawking es que no solo investigó para los científicos, y su conversación no fue exclusivamente entre expertos, sino que tuvo la generosidad de escribir para nosotros, las personas que no entendemos tanto de la física y de muchas partes de la ciencia. Es un vulgarizador de la ciencia, y en su libro, La Breve Historia del Tiempo, podemos ver temas tan impresionantes como que el tiempo no existe, como una medida universal. Si no conoce el libro, se lo recomiendo enormemente, pero su aportación, entonces, ha sido que mucha gente pueda acceder a conceptos y a pensamientos científicos a través de explicaciones simples. Ojalá muchos científicos hicieran lo propio.